Los besos en mi boca no fueron suficientes Para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño para verte contenta Te amaba como un loco y no te diste cuenta Te arrastró con las alas, te odites tus palabras Tus manos me mentían cuando me acariciaban Me quisiera rogarte para que te quedaras El error fue darte todo cuando no vales nada Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieres Que vas a buscarme y vas a llorar Porque tú a mi jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar porque un amor como ese no fácil se olvida Y nadie sabrá hacerte las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error enseñar mi corazón A quien no lo merecía Te arrastró con las alas, te odites tus palabras Tus manos me mentían cuando me acariciaban Me decidió rogarte para que te quedaras El error fue darte todo cuando no vales nada Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieres Que vas a buscarme y vas a llorar Porque tú a mi jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar porque un amor como ese no fácil se olvida Y nadie sabrá hacerte las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error entregar mi corazón A quien no lo merecía Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras Que vas a buscarme y vas a llorar Porque tú a mi jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar porque un amor como ese no fácil se olvida